Hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este video y el día de hoy vamos a continuar y creo que pues ya casi vamos a andar finalizando esta miniserie que yo creo que voy a poner una cosa se llama una lista o algo así ahí en el canal para que estén todos estos videos sobre esto camioneta y pues ahí como dice en el título lo que le vamos a hacer en el día de hoy va a ser las cosas del motor vean nomás que bonito se ve y si se fijan le agrandó un poquito las llantas y por fin ya le puse la extensión que le habíamos puesto porque se puso la sólida no sé por qué pero se puso esta ahora si vamos a empezar con este pequeño problema cual de estos dos utilizaré el brawler que es el super cargador supercharger como lo conozcas o un turbo me han dicho que el turbo es más rápido pero el brawler en la vida real bueno el super cargador tiene más torque porque no necesita tener presión de aire como este pero pues es un juego no es tan realista y según es mejor el turbo entonces aparte tendría un poquito más de sentido porque creo que nunca he utilizado un super cargador una raptor y solo turbos así que pues vamos a poner el turbo unas mejoradas ya todo todo y vamos a poner todo de esto me dan ganas de poner la diesel pero no no la vamos a poner diesel la durabilidad pues esta vez no esto no lo necesitamos esto creo que no la verdad creo que no esto si se lo vamos a poner para que esté más ligerita y esto a fuerzas que lo vamos a necesitar pues ya esto sería todo no de parte de este vídeo hay que cambiarle una cosita acá para que se vea mejor cual trae estos son cual o estos son los grandes ok donde está en esta parte aquí vamos a comprarle el que traemos es este ok y quería ver cómo se le ven los que van por aquí enfrente pues se lo dejamos a ver quítate y déjenme los comentarios sobre que quieren que le haga el diseño porque hay que hacerle un diseño no lo vamos a dejar así o simplemente otro color pero pues ya listo ya quedaría y lo vamos a probar en uno de los mejores mapas que hay que cuál será donde lo había dejado donde lo había dejado ese mapa bueno entonces vamos a utilizar el de realista que es un mapa algo difícil la verdad me estoy conforme si pasa la primera montaña que vimos en el directo que batallamos y creo que una cheroqui de como se llamaba ese wey una roca pasó como si nada entonces esperando que cargue y el este medio de youtube voy a subir un poquito el volumen prendemos luces ya ves las direccionales que bonita está y vamos a cambiar a la cámara como se diga ahí agarra un chingo de velocidad a ver hay que darle hacia atrás y vamos a ver como sale juego yo creo que si la ponemos en low no no le podemos ver como sale juego ahorita veremos el más subido entonces le quiero dar de reversa y vean nada más a la madre como sale juego ok 1 2 3 pues no es una camioneta para carreras obviamente pero cumple con su función de tu terreno corre bien ahora vamos a ver si hace lo que hace los trap lo hace bien las rocas rápidamente trabajaron su función bastante bien eh porque le hacen falta muchos detalles que yo le haré fuera de cámara pero pues hay que ver si sube y él lo tenía en high entonces lo cambiamos a low eso si le mejoramos el agarre un chingo ya no yo creo que se iba a subir solo y que puede subir solo pero estoy queriendo mover por aquí a ver dame vuelta vean nada más amigos esta vez subimos sin ayuda del Grinch yo con esto me doy como se dice bien servido vean como que la camioneta sirve bastante bien vean nada más a ver aquí como se ve que trabaja la suspensión porque tenemos suspensión independiente vean nada más como ven esta un poquito duro pero solo les digo que les hace falta un poquito de detalle la de atrás está bastante bien como ves y nos quedamos atarrados por ir bobeando viendo la suspensión bueno yo ustedes no obviamente ah ahí quedó ahí quedó ahí quedó y ahí quedó es muy buena esta camioneta tal vez le doy una pequeña levantadita pero sin que llegue un punto de verse exagerada y nada más estoy quedando muy contento con esta camioneta ahorita lo vamos a probar por parte de agua pero ya nada más con que facilidad sube le hace falta unos unos detallitos por ahí por como se llama iba para el video iba a subir para allá el mirador pero yo creo que no porque solo nos quedan 6 minutos entonces ahorita hay que probarlo por agua así es que traemos el enorkel si si traemos el enorkel entonces hay que quitar esto con el tacómetro hago que lo pongas ustedes solo pueden ver el tacómetro y hijo de la chica algo que lo habrá seguro pero pues no lo puede controlar si mejor la cabrera otra vez y esto es problema de la suspensión que no lo hice bien yo creo que si la suspensión queda bastante bien se las voy a traer para un video a ustedes ya para cuando quede perfecta la suspensión entonces volvemos a low y a ver como se ve yo creo que si le hace falta una buena levantada esta camioneta porque si pega con algunas rocas y la cargas para todo terreno pues no va a estar bien escuchen escuchen es que tengo a mi perra dormida por aquí cerca la tengo dormida aquí ya esta a ronqui ronqui es una pues pensamos que era pu pero no salio cruzo así que pues ahí esta un pu roncando y esta era una parte que quería probar y el culpado es que no puedo con sus ronquidos de la perra se me hace chistoso porque casi nunca había escuchado roncar un perro pero con esta cabrona pues vean nada más mejor un chingo el agarre con las mejores que le hicimos ahí en lo del motor que es en la parte de las llantas vean nada más para esta camioneta esto no es nada la verdad subimos por allá arriba a ver vamos a subir que la verdad no he ido por allá vean nada más aquí hubo una camioneta bastante buena a ver dónde se da el precio vean y no se despega desde el piso la madre pero no hay que ponerle el bloqueo de diferencial ahí esta porque ahí ya estaba patinando una llanta y la verdad es que no encuentro algo y no creo que vaya a haber algo así que yo creo que es hora de cambiar nuestro mapa a cabrón a dónde llegamos este es el mirador a dónde llegamos pues bueno vamos a otro mapa amigos justamente encontré el mapa que quería y vamos a quitarnos la trailer que por acá traemos creo que la cruz sí la monster que todos conocemos y pues les digo que justamente lo encontré pero no sé por dónde ir a ver que vamos por acá por acá por la parte del agua a ver y sí sí es por aquí por donde querían porque bueno de primeras ya cometimos este error y parece que el agua la suporta bastante bien no hubo ningún derrape ni nada pero ahorita vamos a cargarlo con con las rocas etcétera bueno aquí la suspensión quedó bastante bien en el salto así que ese es otro punto bueno para la suspensión pero hace falta un detallito para ir por las rocas y para cuando corran porque cuando corremos por el puente se nos fue les digo que le hace falta el detallito de esta troca y así a dónde nos mandó creo que estamos abajo del puente si no si a ver que es decirles pues que les digo ustedes están bien están bien y quedó una suspensión bastante buena suspensión más o menos que estoy muy acostumbrado a decir suspensión pero la permanente quedó bastante bien ya no no otra vez con este salto que es que no sé por qué me hace eso ya no no a ver con el logo podemos poner el bloqueo diferencial pues ah está bien se agarra mejor con la logo pero está bien ahora sí vamos a quitar el bloqueo y no el bloqueo no lo ponemos en high y hay que ver cómo se comporta por aquí que lo hago no pues que les voy a decir bastante bien que se comporta yo creo que debería sacar una miniatura por aquí por aquí así miren prendo luces y así como un monstruo saliendo debajo del agua déjenme subir un poquito aquí y ahí ponga la música al tiburón de esas de de esas de yo creo que si le hace falta una levantadita no le haría nada más aparte que si tiene unas llantas bastante grandes si y si le hace falta una levantadita no le haría nada mal y pues se comportó bastante bien esta camioneta creo que va a ser de mis preferidos para la ruta y pues espero que te haya gustado este video suscríbete ya ven suscríbete comenta compártela a tus amigos este video para que vean cada vez más y pues yo me despido esto ha sido todo por mi parte nos vemos en un próximo video adiós adiós